¡Suscríbete! 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 Ey que suene la corno con la cumbia sanfuesana Vamos a bailar hasta las 6 de la mañana Ey sanfuesana, ey sanfuesana Ya he grito pero de toda la banda Calle a la pachanda que vamos a matarla Eso no se acaba si no lo bailas con gana Ey sanfuesana, ey sanfuesana Ya, ya, es pa' que lo bailes La cuadri oficial, baila cumbia puepa Cupido malo Ay, 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 ay La cumbia sanfuesana Ay, pues, no acaba el incumbrado